El registro de lunas, veranigas y soles invernales 1994, ponte las anteojeras a la izquierda y a la derecha, pasa la literatura, la memoria o el dolor del pasado próximo, el gran lazo del cabo magador, el corte lazo del cabo tabené y comparemos las botas que en el viento del mar para ser olvidada. Si comienza el tiempo de los peces voladores, las peletas se quedan, tienen miedo de sus torres, los fundamentos de su saber, el interior de la astrología. El dolor viene por sí mismo, el deseo se debe buscar a duras penas y sin de verdad se haya es nueva pregunta. Ojos han establecido su valida invernal, quien sobrevive al otoño, debe vivir en la nieve hasta que el hielo se rompa. Encima de un árbol de nombre de luz crepuscular, el sí y el no intercambian sus experiencias. En un tallo de tierra, una gota de rocio, quiero caer clara o turbia, no se puede leer el lugar de nacimiento como el término de un viaje. Y tú eres un pájaro sentado sobre la rama, sentado sobre la rama, cada pregunta no contestada aumenta el cielo estrellado. Sante tu astrología no vale ninguna constelación. Es una hoja en que Jesús hizo Abraham aunque él había extendido los astros en la infinidad por retumbarse los diamantes de flujo primitivo, a los hombres para contemplación o interpretación, las palabras de la piedra son guijarros afilados por el arroyo con el que puedes terminar cuentos, no los oyes con los oídos, no los lees con los ojos sino con la superficie en el orden de tu mano, nos vemos en otro video.